que no se pudo meter en el podio de la etapa Jasper Philipsen primero 3.50 17, tercera etapa ganada, tercer sprint, tercera etapa, así que cuando hay sprint, Jasper Philipsen Timoreau Dupont de el equipo de Bélgica, segundo con el mismo tiempo Timoreau Dupont hace parte del tartalero del tartalero, fíjese usted en Pro Cycling lo ponen de tercero, pero aquí en Turquía lo colocan de segundo, hay que creerle a esta información oficial tercero, Giovanni Leonardi de Leolo con el mismo tiempo, cuarto Chesbol de la Astana, quinto Álvaro José Jot, el colombiano que se está recuperando, hombre, Alvarito Jot quinto lugar, Atilio Viviani Lucas Colnagui, Matías Copecchi, Kenneth Manroy y Giacomo Balabio pues completaron los diez primeros de la clasificación general de la clasificación de la etapa en el día de hoy Matías Copecchi del Novo Nordic, Manroy del Bingoal y Balabio del Global Cycle la general, seguido líder Alexis Lusenko a 16 segundos Ben Ciohoff del Bora 33 Harold Tejada, Florian Lipowis a 58, Mateo Badilati a 1'05, Julio Pilizari a 1'34, Anderok Amica a 3'10, Alexis Green el francés, pero del Bingoal precisamente uno de los que atacó inicialmente en el puerto de tercera categoría a 3'38, Anton Palser del Bora el alemán a 4'14 y el belga Sandro Muris del Alpecin a 4'36 3 ciclistas alemanes dentro de los diez primeros un colombiano, un kazajo, un italiano un español o camica del Burgos que está haciendo una gran carrera un francés, pero de equipo belga y un belga de equipo de ese mismo país así están los diez primeros esta carrera demora muchísimo para entregar posiciones ya después del puesto 10, así que en la descripción vamos a tratar de dejarle la clasificación de los colombianos del Team Medellín miren, Marmaris Bodrum será la etapa número 5 del Tour de Turquía 181 kilómetros hay que soltar hallas perfilis en estos puertos de montaña porque si no también les gana la etapa que termina en terreno llano con tendencia al descenso mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por la sintonía los voy a dejar con esta noticia de Nairo Quintana mala noticia pero bueno, le queda una última esperanza de que se trata aquí se las dejo ya nos vemos